Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a dedicar unos minutos a relajarnos, sentir la energía y conectar con nuestra paz interior. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y toma varias respiraciones profundas. Al inspirar, imagina que inspiras luz, siente todo tu cuerpo lleno de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Y al echar el aire, con él aleja de ti toda tensión. Siente cómo tu cuerpo se va relajando más y más cada vez. Tu mente más y más tranquila. Tus emociones en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajada, relajado. Más y más en paz. Céntrate en sentir la energía de tu cuerpo. En sentir tu cuerpo vibrar. Puedes sentir la energía en forma de un ligero hormigueo, un agradable hormigueo. En tus manos, en tus pies, extendiéndose por todo tu cuerpo. Y cuando aparezcan pensamientos, preocupaciones, imágenes, imagínalos dentro de un gran globo que sueltas hacia lo alto, sin quedarte aferrado a ello. Observa cómo esos pensamientos, igual que llegan, se van. Observa los desaparecer. Siente cualquier emoción que aparezca. Siéntela sin juzgarla, sin quedarte a ella, sin quedarte aferrado a ella. Y deja que igual que aparece, desaparezca. No te aferres a nada, eres el observador, que observa todo. Y una vez observado, lo suelta y lo deja ir. Siente cualquier pensamiento. Siente cualquier pensamiento. Envuélvelo en ese globo y observa lo desaparecer hacia lo alto, sin aferrarte a ello. Si hay algo que consideras importante, que te cuesta dejar soltar, piensa que luego siempre puedes recuperarlo. Pero ahora, ahora simplemente lo sueltas y lo dejas ir. Ahora eres el observador. Observando tu cuerpo. Observando tus pensamientos y tus emociones. Sin aferrarte a nada. Observando tus pensamientos y tus emociones. Observando tu energía, tu mente, tus emociones. Al igual que aparecen, desaparecen. Y tú eres mucho más que todo eso. Tú en este momento eres el que observa. El que siente, el que comprende. Y suavemente vas sintiendo la paz que se esconde tras ese movimiento. De pensamiento. De pensamientos. De emociones. De emociones. De preocupaciones. Deja que se vayan y siente la paz que hay en ti. La paz que hay siempre en ti tras ese caos. No te aferres a nada. De emociones. No te aferres a nada. Observa. Observa. Observa tu cuerpo vibrando. La energía que hay en cada parte. En cada célula. En cada la de. Observa tu mente produciendo pensamientos constantemente. Pero esta vez no te quedas atrapado en ellos. Los observas y como si fueran globos los dejas ir. Los observas desaparecer, perder su fuerza. Observa tus emociones. Las reconoces, las aceptas, las dejas ser. Sabiendo que eres mucho más que ellas, que la paz se esconde tras su movimiento. La paz se esconde. La paz se esconde. La paz se esconde. La paz se esconde. Siente la paz del observador que eres en este momento. Aquel que lo ve todo, que sin resistencias lo acepta todo, lo vive y lo deja ser. Siente la paz que hay en ti. Sin luchar contra nada. Sin juzgar nada. Simplemente observando. Haciéndote consciente de cada momento. Haciéndote consciente de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones y todo tu ser. Aceptando todo sin juzgar. Y sin quedarte pegado a nada. Dejándolo ser. Observándolo. Observándolo. Y igual que aparece. Dejarlo perder fuerza y desaparecer. Siente la paz. Siente la paz. En la seguridad. Sangre. Siente la paz. Insistente la paz. sentí. Tú eres más que cada pensamiento, tú eres más que tus emociones, tú ahora eres el observador que todo observa, que sin juzgar lo deja ser. Tú eres paz, eres confianza y seguridad, sabiduría y amor. Siente la paz en ti. Siente la paz. Siente la paz en ti. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Hazte consciente del lugar físico donde te encuentras. Siente la temperatura. Vuelve a escuchar los ruidos exteriores. Toma un par de respiraciones profundas. Mueve suavemente tus pies, tus manos y cuando te sientas preparado o preparada, abres los ojos. Ya estás listo para continuar con tu día a día, manteniendo en ti esta sensación de paz y bienestar. Muchas gracias por compartir tu camino en la luz. Namasté.